Fibrosis quística Se define a la fibrosis quística como una enfermedad de origen genético, cuyo pronóstico es siniestro para los afectados. Todo inicia con una mutación en el gen que produce el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, un canal de cloruro que se encuentra en las células que recubre varios órganos, entre ellos los pulmones, intestinos y otros órganos esenciales. La epidemiología de la fibrosis quística se plasma en este mapa, donde podemos apreciar cómo en España la incidencia puede alcanzar hasta un caso por cada 8.000 habitantes. Al otro lado, en Japón la incidencia se reporta en un caso por cada 100.000 habitantes. Del lado del continente americano, en Brasil la incidencia se registra en un caso por cada 9.550. En Norteamérica, Estados Unidos cuenta con una prevalencia de al menos 30.000 casos y su incidencia varía conforme a la raza, siendo más frecuente en aquellos de origen blanco y asiáticos. Para el contexto del territorio mexicano, se estima que cada año ocurren alrededor de 350 casos nuevos o una tasa de 1 por 8.500 nacidos vivos. La epidemiología de la fibrosis quística guarda una estrecha relación con la ampliación de los programas de tamizaje neonatal. Tomando como referencia el reporte anual de la Fundación de la Fibrosis Quística, vemos en este gráfico la proporción de casos diagnosticados por privado a lo largo de 1998 hasta el 2018. Si comparamos los números de antes del 2000, menos del 10% eran identificados mediante tamizaje. A partir del 2006 hubo una campaña que promovió la implementación de las pruebas para identificar el riesgo de fibrosis quística en los neonatos. Fue así como desde entonces la mayoría de los diagnósticos se hacen partiendo del tamiz. En este contexto, en el año 2018 más del 50% de los casos fueron identificados por privado. La fibrosis quística es debido a mutaciones en un único gen en el cromosoma 7 que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Para que la enfermedad se exprese clínicamente, es necesario que el padre y la madre sean portadores de una copia alterada del gen. De este modo, la enfermedad se pasa de forma autosómica recesiva. Los portadores probablemente no tendrán ninguna manifestación clínica, pero también es posible que presenten algunos rasgos de la enfermedad. Por otro lado, también es posible no verse afectado por la enfermedad si fuera el caso en que ambas copias son normales. El gen aludido comprende 250 kilobases en el cromosoma 7, el cual codifica para 1,480 aminoácidos. La proteína en cuestión presenta dos dominios de seis regiones que atraviesan la membrana y un dominio R. Existen más de 2,000 mutaciones diferentes del gen con potencial para causar enfermedad. Sin embargo, la mutación más común es la delta F508. Por la amplia posibilidad de mutaciones, actualmente existen paneles estandarizados para la identificación de las mutaciones más frecuentes. Como se mencionó, en más del 90% de los casos, la mutación más encontrada es la delta F508. Las mutaciones que causan fibrosis quística pueden ocurrir en diferentes momentos de la producción del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Existe una clasificación del tipo de mutación para mejorar el estudio de esta enfermedad. Las mutaciones de clase 1 ocurren cuando hay una mutación sin sentido y desplazamiento del marco o empalme. Como consecuencia, habrá una ausencia completa de la proteína. Por otro lado, en la mutación tipo 2, el defecto ocurre en el procesamiento post-traduccional. La mutación delta F508 pertenece a esta categoría de mutaciones. En el caso de las mutaciones tipo 3, el defecto de la proteína está en una respuesta disminuida al ATP. Por último, en las mutaciones tipo 4, la proteína no tiene un funcionamiento normal en respuesta al AMPC y la velocidad del flujo de iones también presenta defectos. La importancia clínica de la identificación específica de la mutación viene dada por el hecho de que algunos fármacos presentan diferentes respuestas en función de la mutación. Así por ejemplo, cuando se emplea Ivacaftor más Lumacaftor para delta F508 hay una reducción del 8% en el cloruro del sudor, un incremento del 3% del volumen expirado en el primer segundo y una disminución en el 30% de las exacerbaciones pulmonares. Como consecuencia de la mutación, se ven afectados el funcionamiento de la mayoría de las glándulas y tejidos donde es vital el correcto funcionamiento de los transportadores del cloro. A nivel metabólico habrá una sobreproducción del ácido araquidónico, lo cual conduce a un estado proinflamatorio anormal. En vías respiratorias el desequilibrio electrolítico de las secreciones favorece un aumento de la viscosidad, como resultado será más difícil su eliminación. Por otro lado, el mal funcionamiento de las glándulas sudoríparas da origen a un sudor con altas concentraciones de cloro. Adicionalmente, el aparato digestivo también es afectado. El resultado final es una mala absorción de nutrientes, enfermedad hepática y disfunción pancreática. La fisiopatología que explica las infecciones de las vías respiratorias frecuentes se podrá entender con el siguiente esquema. En el epitelio normal de las vías respiratorias una fina capa de moco se encuentra encima de la capa líquida periciliar, que se muestra como transparente. La presencia de la capa líquida periciliar de baja viscosidad facilita el aclaramiento mucosiliar eficiente, indicado por este vector que nos señala que dicha capa se mueve a una velocidad de 60 micrómetros por segundo. En la fibrosis quística el moco se adhiere a las superficies epiteliales y el transporte del moco se ralentiza o se detiene, mostrado con este vector bidireccional. En estas condiciones empiezan a haber cambios en los niveles de oxigenación. En el siguiente escenario la hipersecreción de moco empieza a hacerse cada vez más espeso, se estanca y crea un tapón que empieza a generar gradientes de baja oxigenación. En este ambiente alterado las pseudomonas depositadas en las superficies mucosas penetran activa y pasivamente, debido a la turbulencia del moco, en zonas hipóxicas dentro de las capas mucosas. Después de lo anterior, pseudomona aeruginosa se adapta a los nichos hipóxicos dentro de las masas de moco y empieza a formar colonias. Las macrocolonias resisten las defensas secundarias, incluidos los neutrófilos, preparando así el escenario para la infección crónica. En muchos casos las infecciones se volverán recurrentes y el uso de antibióticos antiseudomónicos será una de las intervenciones terapéuticas más importantes en los pacientes. La fibrosis quística puede no dar ninguna señal durante la gestación. Sin embargo, hay pistas sutiles que pueden apuntar a un futuro diagnóstico del mismo. Por ultrasonido estructural puede encontrarse intestino hiperecogénico, datos de peritonitis, dilatación intestinal o ausencia de vesícula biliar. Ante estos hallazgos será necesario hacer pruebas genéticas a los padres para la identificación de portadores de genes mutados para fibrosis quística. Las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística pueden variar conforme a la edad del paciente. Como ya dijimos, actualmente la identificación de los pacientes con fibrosis quística se aborda a partir del cribado neonatal. Antes del tamiz la sospecha para fibrosis quística se establecía a partir de varias manifestaciones clínicas. En cerca del 45% los afectados presentaban síntomas respiratorios, ileomeconial en el 20% y fracaso para un crecimiento y desarrollo normal en un 28%. Cuando el paciente presentaba ileomeconial era muy probable que el diagnóstico se estableciera en las primeras dos semanas. Sin embargo, cuando la manifestación clínica era algo diferente, el diagnóstico demoraba cerca de 14.5 meses. Estos datos nos hacen ver la importancia que tiene actualmente el cribado neonatal y el reto que representa hacer el diagnóstico cuando el cuadro clínico es variable. Después de la infancia temprana, menos del 7% de los diagnósticos se hace en pacientes de más de 18 años y cuando es el caso, los principales síntomas corresponden a molestias gastrointestinales, diabetes e infertilidad. De los síntomas respiratorios aludidos al inicio, en la fibrosis quística los pacientes debutan con una tos persistente y productiva que generalmente ha sido multitratada sin éxito. En las radiografías de estos pacientes y durante esta etapa se encontrarán datos de hiperinsuflación. Por otro lado, en la espirometría las alteraciones de los parámetros de la ventilación se podrá concluir con datos de una enfermedad obstructiva. Muy frecuentemente los pacientes con fibrosis quística enfrentan infecciones de vías respiratorias. Como consecuencia de la viscosidad y la alteración para la eliminación de las secreciones, se crea un ambiente apropiado para la proliferación de pseudomonas, estafilococos, aemofilus, acromobacter y estreptococos, por mencionar algunas. Por corte de edad en los primeros años de vida, en las secreciones respiratorias, estafilococos aureus es la bacteria que se identifica en cerca del 60% de los individuos. Más adelante, a partir de los 25 años, pseudomonas sube su prevalencia hasta las primeras posiciones. Las infecciones por estos patógenos suelen ser de repetición, con lo cual la resistencia antimicrobiana se convierte en otro de los problemas en estos pacientes. En el mismo contexto de las manifestaciones respiratorias, la afección de senos paranasales es otra forma de presentación de la fibrosis quística. En las radiografías pertinentes se observará panopacificación de los senos paranasales en cerca del 90% de los pacientes mayores de 8 meses. Como expresión clínica, estos pacientes presentan cogestión nasal crónica, cefalea, tos, rinorrea y trastornos del sueño. Adicionalmente, cerca del 32% también presenta poliposis nasal. En el aparato digestivo uno de los problemas más serios incluye a la insuficiencia pancreática. Dicha condición puede encontrarse hasta en dos tercios de todos los casos. El 25% de los pacientes la desarrollan en los primeros años de vida, 85% evolucionarán a hasta un estado muy grave y como complicación cerca del 25% presentará diabetes relacionada con fibrosis quística a partir de los 20 años de edad. Como pistas clínicas, en la insuficiencia pancreática las evacuaciones suelen acompañarse de este atorrea, mal olor, aumentadas de volumen y evacuaciones frecuentes. La enfermedad también hace su impacto en terreno de otros órganos. Sobre los intestinos, en cerca del 20%, los afectados presentan prolapso rectal. A nivel hepático es muy frecuente el desarrollo de cirrosis biliar. De hecho, la fibrosis quística es la tercera causa de trasplante de hígado en la niñez tardía. Adicionalmente, el 12% presentará colelitiasis. Ya en etapas de la adolescencia y en adultos, los pacientes tendrán problemas de infertilidad hasta en el 95% de los casos, en parte debido a un defecto en el transporte. Sobre el aparato locomotor existe una reducción de la densidad ósea, lo cual lleva al desarrollo precoz de osteoporosis. Además, suelen padecer algún grado de artropatía en el 2% de los casos. Como consecuencia de las punciones frecuentes y los tratamientos, los pacientes suelen tener un riesgo incrementado de trombosis. La anemia, anomalías electrolíticas y problemas renales son otros de los retos de esta enfermedad. El curso de la enfermedad puede entenderse como un fenómeno que avanza a lo siniestro conforme la edad del paciente. De tal modo, en los primeros 10 años de vida es cuando sucede el taponamiento musinoso debido a las secreciones que no se pueden eliminar. De las infecciones, el estafilococcus aureus es el microorganismo predominante que afectará en esta etapa de la enfermedad. Del aparato digestivo, en los primeros años será importante reconocer datos de insuficiencia pancreática y descartar fibrosis quística en caso de un niño con ileomeconial. La ausencia de conductos deferentes puede ser otra de las primeras expresiones de la enfermedad. Para la edad comprendida entre los 10 a 20 años, es muy probable que los pacientes presenten una bronquiectasia bien establecida. Añadido a lo anterior, las pseudomonas empiezan a formar parte de los microorganismos aislados en las secreciones de las vías respiratorias de esta etapa. Más adelante, en sus 20 a 35 años, muchos de los pacientes con fibrosis quística presentan un emploramiento de la mecánica ventilatoria, llegando a ser posible el desarrollo de neumotórax. Aparte de pseudomonas, otras bacterias gram-negativas también comienzan a convertirse en la causa de las infecciones respiratorias de estos pacientes. Además, como complicación del deterioro de la función pancreática, la diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística suele hacer su debut. En esta misma etapa de la enfermedad, la artropatía y otras enfermedades osteoarticulares se añaden a la evolución de la fibrosis quística. Finalmente, en la etapa de adultez tardía, muchos pacientes llegan a necesitar un trasplante pulmonar debido a la falla respiratoria. En el aparato digestivo, la afección del hígado también conduce a la necesidad de un trasplante hepático. De acuerdo a las guías del Consenso de la Fundación de la Fibrosis Quística de 2018, para el diagnóstico definitivo de fibrosis quística es requisito cumplirse dos de los siguientes criterios. Uno de los criterios implica la presencia de al menos uno de los siguientes datos, síntomas clínicos de fibrosis quística en al menos un órgano o sistema, o un resultado positivo en el cribado neonatal, o tener un hermano con diagnóstico definitivo de fibrosis quística. Como segundo criterio, debe existir evidencia de la disfunción del regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística mediante alguna de las siguientes pruebas, ya sea mediante una prueba alterada de la medición de electrolitos en sudor, la identificación de mutaciones, o mediante la diferencia del potencial nasal anormal, aunque esta última prueba es de muy baja disponibilidad. Si se tiene la sospecha para fibrosis quística, el plan de diagnóstico comienza desde el tamiz neonatal, seguido de la historia clínica, la exploración física y estudios complementarios. En niños sanos la eliminación del tripsinógeno inmunoreactivo cérico depende del buen funcionamiento del páncreas. En los pacientes con fibrosis quística dicho proceso se encuentra comprometido, por lo cual el tripsinógeno persiste en niveles altos durante mucho tiempo. A partir de aquí, el tamiz para la identificación del tripsinógeno inmunoreactivo tiene una sensibilidad del 80%, sin embargo, no establece el diagnóstico, solo permite identificar a los niños que están en riesgo. La más importante de las pruebas para el diagnóstico es la prueba del sudor. En esta prueba se hace una recolección del sudor inducido con pilocarpina y posteriormente se analiza la composición química, específicamente la concentración del cloro. Las indicaciones para la prueba del sudor son en aquellos lactantes que hayan dado positivo en la prueba de tamizaje o aquellos pacientes que presentan síntomas o padecimientos relacionados, como el híleo meconial. En niños más grandes o adultos con infecciones respiratorias frecuentes, sinusitis crónica o problemas de infertilidad también son candidatos para la realización de la prueba del sudor. Finalmente, cuando a pesar de un tamizaje negativo persisten dudas y además hay un hermano afectado por fibrosis quística, en estos casos también se sugiere la prueba del sudor. Del resultado obtenido de la prueba del sudor, la prueba será normal cuando la concentración del cloruro en el sudor sea menor o igual a 30 milimoles por litro. En este caso la fibrosis quística es muy poco probable. Por otro lado, cuando la concentración se encuentra entre 30 a 59 milimoles por litro, entonces el resultado cae como intermedio, lo cual se interpreta como un paciente que posiblemente padece fibrosis quística, sin embargo, aún es necesario hacer otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Cuando el valor del cloruro alcanza valores iguales o mayores a 60 milimoles por litro el resultado es anormal, en este caso una segunda prueba positiva y la evaluación clínica serán suficientes para establecer el diagnóstico de fibrosis quística. Tómese en cuenta algunas consideraciones, especialmente cuando el resultado es intermedio. De estos pacientes el 20% tendrán un estudio genético con evidencia para fibrosis quística. Ante la duda, la prueba debe repetirse en 1 a 2 meses y después a intervalos de cada 6 a 12 meses hasta despejar cualquier duda del diagnóstico. En el caso de que la primera prueba sea anormal y en la segunda prueba persiste el mismo resultado, en esa situación el diagnóstico para fibrosis quística es confirmado. Adicionalmente, para el diagnóstico diferencial considere que hay otras enfermedades que pueden alterar la composición del sudor. Como ejemplo está la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, la diabetes insípida nefrogénica y la displasia ectodérmica, por enlistar algunas. Otro estudio complementario son las pruebas moleculares dirigidas a la identificación de mutaciones causantes de fibrosis quística. En el caso de reconocerse al menos dos mutaciones y adicionalmente se obtuvo un resultado intermedio o anormal de la prueba del sudor, el diagnóstico de fibrosis quística ya está justificado. En caso de que por pruebas moleculares no se puedan identificar las mutaciones, será necesario repetir la prueba del sudor. Actualmente el Colegio Americano de Medicina Genética propone un panel para la identificación de las 23 mutaciones más frecuentes. Con estos paneles es posible la identificación de al menos el 90% de las mutaciones que causan fibrosis quística. En algunos países los paneles pueden variar en el número de mutaciones, por lo tanto este método de diagnóstico debe ajustarse para la población estudiada. Si no obstante de las pruebas de diagnóstico ya comentadas persiste una incertidumbre para el diagnóstico, la secuenciación genética ofrece una oportunidad más para aclarar nuestras dudas. Adicionalmente, esta prueba también permitirá la identificación específica de las mutaciones. El pronóstico de la fibrosis quística es un punto desmotivador. En esta gráfica en la que las abscisas representan a los años y las ordenadas a la esperanza de vida, nos damos cuenta cómo es que antes de los 70s la esperanza de vida no rebasaba los 10 años. Sin embargo, con los avances científicos y tecnológicos se ha podido mejorar las técnicas de diagnóstico y los tratamientos. Uno de los eventos clave ha sido la ampliación de los programas de cribado, la mejora en la efectividad de los tratamientos antibióticos y los tratamientos complementarios con la sustitución de enzimas pancreáticas y los beneficios de la dieta para enfrentar la fibrosis quística. En esta otra gráfica podemos observar cómo después de los 40 años la proporción de pacientes vivos se reduce a menos de 3%. Aunque con mucha variabilidad, la tasa de mortalidad anual es del 2%. Por las diversas complicaciones respiratorias de los pacientes con fibrosis quística, es muy probable que se llegue a un punto donde el trasplante pulmonar sea necesario. En un pequeño estudio con 129 pacientes que no recibieron trasplante pulmonar por alguna razón, en el 64% de los casos la causa de muerte fue la falla respiratoria. Por otro lado, en el escenario de los pacientes que si fueron trasplantados, en el 32% de los casos la razón de muerte fueron las infecciones. Son muchas las complicaciones de la fibrosis quística, algunas ya han sido comentadas de forma indirecta. A nivel digestivo, una de las complicaciones esperadas es el síndrome de obstrucción intestinal, lo cual ocurre en el 10% de los pacientes. En lo respiratorio existe altas posibilidades de complicarse con noemotórax o síndrome de fuga de aire. Especialmente en los niños, será importante dar un seguimiento estricto del crecimiento y el desarrollo debido al impacto negativo que puede ejercer padecer fibrosis quística. Debe aclararse que es importantísimo hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Frente a la menor sospecha será importante referir a un segundo nivel a todos los pacientes cuyas pruebas del sudor aporten resultados de riesgo para fibrosis quística.